Ama tu forma de ser. Nadie dijo que tenías que caerle bien a todo el mundo. Aprende a no ir a donde no te invitan, y deja de invitar a quien nunca va. No, no tienes que soportar todo. La paciencia tiene un límite, y la vida está hecha para vivirla, para disfrutarla, no para soportarla. Tienes un límite, un punto en el que aprendes a decir no, ya basta, hasta aquí. Y cuando llegas ahí, tomas decisiones y no hay vuelta atrás. Te gusta darle a la gente lo mejor de ti, y no importa cuántas veces no lo valoren, porque con mucho gusto, compartes tu solidaridad y calidad humana que llevas dentro. Pero ¿sabes que algún día te extrañarán cuando les faltes y aprendan a valorar? La gente que no te quiere tanto cuando la pasa bien, se olvida de ti. Y la que te quiere de verdad cuando la pasa bien, desea estar ahí, contigo, deseando compartir su felicidad. Quien no te quiere oír, no te escucha, aún si gritas. Quien te quiere entender, te entiende, incluso si no hablas. A veces donde menos buscas, es donde más encuentras, y de quien menos esperas, es de quien más recibes. Por ello, agradece la gota que colmó el vaso, pues es la semilla del cambio que pedías. Eres de esas personas que les cuesta soltar, pero cuando se dan cuenta de que la persona más importante somos uno mismo, suelta fácilmente y no hay vuelta atrás. Te felicito, porque a pesar de todas las cosas que te pasan, aún eres optimista y te levantas. Le echas muchas ganas, aún sonríes, te diviertes y te olvidas de todo. De eso se trata la vida, de brillar hasta con el alma rota. El tiempo y las acciones siempre te mostrarán lo que significas realmente para alguien. Las personas son veloces para juzgar a los demás, pero lentas para corregirse a sí mismas. Un hermoso destino es que dos personas se encuentren por casualidad, sin buscar, y de la nada surge esa gran conexión, esa magia que los hace sentir como dos adolescentes. Lo bueno de ser sincero y decir las cosas de frente, disminuyen las sonrisas fingidas y los saludos hipócritas y falsos. Por eso, no importa cuántos favores hagas, al final te juzgarán por lo que no hiciste. ¿Qué importa? Mientras tú te sientas bien con lo que hagas, es lo más importante. Ten presente que el cuerpo necesita descanso, la mente necesita paz y el corazón necesita alegría. Recuerda que el estado de ánimo depende sólo de ti y de nadie más. Aprendamos a cuidar y valorar a las personas que siempre están ahí para apoyarnos, para ofrecernos un abrazo cuando más lo necesitamos. Esas personas incondicionales, quizás algún día, ya no puedan estarlo. Procura ofrecer lo mismo que te gustaría recibir. Aquellas personas que te hacen reír sabiendo que estás por llorar, que te abrazan sinceramente, se merecen todo. Tu vida es aquí y ahora, no es mañana, no es más tarde, no es cuando tengas ese auto nuevo y costoso, no es cuando tengas esa casa hermosa y grande, no es cuando tengas el gran trabajo de tus sueños. La vida es hoy, en este preciso y hermoso momento. Disfrútala al máximo. La vida es hoy, en este preciso y hermoso momento.